Muchas veces nos levantamos y nos miramos al espejo y decimos, pero ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó anoche? Que la cara nos amanece como un poquito que se ve como cansada, que puede ser que tenemos algunas arruguitas marcadas de la almohada y tenemos que salir para nuestro trabajo o simplemente ir a alguna cita médica o hacer nuestra rutina. Y necesitamos algo, pero rapidito. Y hoy les traigo una mascarilla para efoliar e iluminar nuestro cutis en 15 minutos. Para esos días de emergencia en la mañana que nos miramos al espejo y decimos, pero ¿dónde está esta belleza tropical? Así que vámonos por allá para hacer nuestra mascarilla efoliante e iluminadora para tener un rostro bonito que se nos vea bien juvenil y limpiecito en 15 minutos. Vámonos, vámonos a prepararla. Y los ingredientes que vamos a utilizar para efoliar nuestro cutis en la mañana es dos cucharadas de azúcar, una cucharada de sal, una cucharada de Hershey Cocoa Chocolate o si no tienes cualquier chocolate, una cucharada y una cucharada de aceite de oliva o cualquier otro aceite. Lo que vamos a hacer es que vamos a unir todos los ingredientes y ahora les digo cómo vamos a efoliar nuestro cutis. Como ustedes ven, ya tenemos los cuatro ingredientes y lo que vamos a hacer es que vamos a poner la cucharada de aceite de oliva o el aceite que ustedes tengan. Vamos a agregarle la cucharada de chocolate en polvo, cualquier chocolate que ustedes tengan, una cucharada de sal y dos cucharaditas de azúcar. Vamos a unir todos los ingredientes bien mezcladitos. Como ven aquí, ya los tenemos todos juntos. Esta es una mascarilla para ponerlo en la mañana. Es una mascarilla de emergencia, es una mascarilla cuando nos levantamos y la noche anterior o el día anterior hemos comido algo que no nos ha dejado nuestra cara bonita. Es una mascarilla que es un poquito seca, pero tiene que ser así porque lo que vamos a es a efoliar rápidamente nuestro cutis para dejarlo bonito, activar las células muertas y vernos bonita en 15 minutos. Así que vamos a moverla bien y vamos para allá para poner nuestra mascarilla de 15 minutos. La contextura tiene que quedar más o menos así. Si les queda un poquito seca, le pueden agregar un poquito más de aceite, pero tiene que quedar así, no que quede muy líquida. Yo le agregué unas goticas más de aceite porque le puse un poquitico más del chocolate y tiene que quedar esta con textura. Recuerda una cucharada grande de chocolate cualquiera que tú tengas en polvo y si no tienes en polvo lo puedes machacar bien machacadito y hacerle una cucharada grande de chocolate. Una cucharada grande de aceite de oliva, una cucharada de sal y dos cucharadas de azúcar. Y aquí estamos de regreso con nuestra mascarilla para esfoliar nuestro cutis en 15 minutos. Esta es una mascarilla que te va a alcanzar solamente para una sola vez y es una mascarilla perfecta para esas emergencias que tenemos que nos miramos al espejo como yo hoy y digo algo ha pasado por aquí que hemos comido el día anterior cualquier comida que no debimos haber comido frita o algo así y se nos ve la cara con falta de atención 9-11. Entonces vamos a ponerla en nuestras manitos como siempre les digo y sin maquillaje y lavar nuestra cara en la mañana y vamos a esfoliar nuestro cutis de esta forma. Es una mascarilla seca que no va a darle la oportunidad de masajear mucho como las mascarillas líquidas pero es una mascarilla que va a trabajar en 15 minutos. Te la vas a poner debajo de los ojos y alrededor de la boca que es cuando se muestra más el cutis cansado. Cuando tenemos el cutis cansado ya sea porque hemos dormido poco porque hemos comido comida que no debemos de comer es muy buena esta mascarilla y en 15 minutos vas a ver los resultados. Muchas veces no tenemos surcos muchas veces no tenemos arrugas pero al dormir poco al estar cansadas a trabajar mucho también se ve el cutis diferente y eso no lo vamos a permitir. Si quieres te puedes poner arriba de los párpados también. La vamos a dejar 15 minutos. Y después de tener nuestra mascarilla 15 minutos nos vamos a lavar con agua bien tibiecita y después con agua bien bien fría. Y espero que les haya gustado esta mascarilla que la hagan cuando amanezcan esos días que saben que necesitan algo así como una magia rapidita es una mascarilla que te va a hidratar que te va a poner el cutis iluminado se te va a ver más joven te lo va a esfoliar solamente en 15 minutos y hablando de 15 minutos recuerda que en 15 minutos puedes seguir pensando en grande recuerda que pensar chiquito no es pensar tenemos que pensar en grande en lograr nuestro sueño en lograr nuestras metas y eso mismo es lo que tienes que transmitirle a tus nietos a tus hijos a tus familiares decirle que mientras que hay vida lo tenemos todo en nuestras manos así que aprovechen su tiempo aprovechen su vida para alcanzar y llegar simplemente a donde quieres llegar tú tú puedes hacerlo es muy rico decir en la vida llegué a cumplir todos mis sueños todas mis metas pero recuerda que eso se logra solamente yendo bien derechito por el camino quitando las piedras suavemente que van apareciendo y trabajando día a día por lo que tú quieres les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video y recuerda si quieres ponerte linda bella y hermosa como esta belleza tropical y sentirte una reina como yo simplemente usa esta mascarilla y en 15 minutos te prometo que te vas a ver hermosa besitos que te vas a ver te vas a ver